¿Será o no será esta mi nueva que sus padres la han abandonado? ¿O me quedaré con Ari? ¡Ari! 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 Están ellos detrás que no se pueden enterar que ella está aquí, si no la han cagado al máximo ¡No, no, no! No pueden entrar, no pueden entrar bajo ninguna circunstancia ¡Vale, vale, vale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué quieres? Sabemos que hay alguien ¡Ocultan algo! ¡Dinos la verdad! Vale, escuchadme, chicos, os estáis haciendo una palabra gigante ¡Que no hay absolutamente nadie! ¡Que sí hay! ¡Que no hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Dios mío, es que sois unos malditos pesados! ¡Iros por ahí! ¡Me cago en la leche! ¡No, no nos vamos a ir hasta que no nos digas que no hay nadie, chicos! ¡Tío, me habéis despertado! ¡Estaba ahí en el quinto sueño soñando ahí con las cuadernos y todo eso, ¿sabes? Vale, pues vamos a hacer una cosa Déjanos entrar en la habitación Mira, si quieres te dejo entrar solamente a ti, quieres ser mayor ¡No, no! Vale, vale Vale, vale Sí, sí, yo tranquilo, yo Eso, eso, tú lo cuentas, ¿eh? Vale, vale, vale Venga, Guille, entra conmigo, venga, 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 venga ¡Venga, chao! Escúchame, esto es un poco piradón, no sé, me vas a matar, pero es que mira esto ¡What! ¡Me cago en la leche! ¿Quién es esta niña? Pues es una maldita niña que vino ayer que dice que sus padres ya han abandonado y que quiere que yo la adopte, maldita sea ¿Cómo vas a meter aquí a una niña que se te está yendo la cabeza? Que yo la quiero echar es un piradón, pero bueno, ya lo sé No, 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 leche, lo que hay que hacer ahora es despertarla y echarla ya de aquí Es que es muy difícil No, no es muy difícil, es despertarla, cogerla y sacarla fuera de casa Bueno, hazlo tú Sí, será que es muy difícil despertar a una niña, como si no lo hubieses hecho nunca Ahora cuando la despierta va a ser un piradón Niña 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 Despierta ¡Hey! Despierta ¡Guillen! 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 ¡Ah! ¡Hostia! ¡Arta! ¡Te lo he dicho, Guille! ¡Te lo he dicho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra vez la bote la niña! ¡Otra vez! ¿Es una niña? ¡Vale! ¡Oh! Pero a mí no va a mí, ¿por qué me estás echando las culpas ahora? Esto es todo es una locura que lleve, por eso entiendes por qué se ha quedado durmiendo aquí, ¿no? Bueno, chicos, sin entenderlo, no sé por qué no llamamos a la policía, que sería más fácil ¡No, por favor, a la policía, no! ¡Por favor! ¡Vale! Ya, nos escondemos allá arriba, que digo, vamos a hablar, te la vamos jodiendo y nos colamos ¡Vale! 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 Tranquila, ¿vale? Tranquila, que nosotros nos vamos a ocupar de todo y todo eso, ¿vale? Pues ahora vamos a ir a... a hablar con Natalia ¡Vale! ¡Vale! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Rollado! ¡Shhh! ¡Shh! ¿Cómo ves que va a reaccionar Natalia? Tía, yo sé, creo que a Natalia le va a aparecer todo esto su viradón... Niña, la hemos quedado al máximo, ¿eh? Es que literal, no podemos tener un día tranquilo No sé, pero adoptar a esta chica Que ni siquiera sabemos cómo se llama, es una maldita locura Pero vamos, vamos a preguntarle una opinión de una mujer Llámame, llámame, vamos Espero de verdad que me adopten Porque es que no sé dónde ir No sé qué voy a comer, no tengo comida No puedo dormir en ningún sitio No tengo ropa, o sea No sé qué hacer si no me adoptan O sea, espero de verdad que me adopten Vamos a ver, adiós Tres, dos, uno Que no se está pegando el vídeo Está entrando alguien por la puerta Me voy a esconder Natalia, 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 escúchame Estamos con ayuda como mujer Mujer, mujer guapo, de Dios Hay comparado con una mujer Bueno, el caso es Natalia, que la niña Se ha quedado a dormir aquí ¿Cómo? Sí, ha dormido en nuestra cama A ver, yo te dije que llamaras a un sitio o algo Que no se quedara, que no Pero bueno, es que es un poco piradón, ¿sabes? Y es que además nos ha dicho que la adoptemos Todo es como nosotros, no sabemos qué decirle exactamente Hemos delegado la responsabilidad en ti Ya que tú eres chica Ya, 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 ya Y sabes las cosas mejor que nosotros crees No, claro Resumen, que no sabes cómo llevar la situación y venís a mí, ¿no? No quería ser yo el que dijese esas palabras Espérate, vamos a empezar Vale, espérate, no va entre nadie, a ver Esperemos que no haya nadie Porque si no voy a caer Espacio, espacio Vale, vale ¡Ajá! ¡Te pillamos! No hay nadie Bueno, yo, mi consejo es que primero intentéis arreglar lo de Ari Que creo que es más importante que no adoptar a una niña que no conocemos Que han abandonado Y que no sabemos qué hace aquí Y si es peligrosa o no Las cosas con Ari están muy difíciles, Natalia Bueno, pues las cosas se hablan como adultos Tú eres su padre, ¿no? Eres adulto, más o menos Bueno, entonces coges y hablas con ella O también tengo que ir yo Vale, calma, calma, calma Oye, hay unas gambas Hay unas gambas Seguro que hay una niña Tiene que haber una niña Como Marta ha ido reemplazando a Ari por otra chica de verdad Que sí, que sí, que es imposible Que Arta es capaz Arta es capaz de hacer cualquier cosa Que no, que sí, hombre Arta está muy loco, pero tanto para eso, no Que sí, hombre, además Si ya va a hacer eso, Ari se va a poner súper picada Y yo, a ver, es mi mejor amiga Yo no quiero que esté mal Pero, ni de broma va a adoptar otra niña No hay que sí Que no, que sí, que eso Imagínate, imagínate No, 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 que sí Vale, Máximo Squad Antes de echar a esa niña que ni siquiera sabemos su nombre No olvidéis que no olvidéis el canal de segundo año Todos los saludos a las 3.40 Ya sabéis, siempre, siempre, siempre Hay un nuevo video en el canal secundario Y esta vez es de ¿Qué pasaría si me beso con otra chica? Pues que no me ves la cara Cuernos o no cuernos Lo tenéis todo en la segunda línea de la descripción O justamente por aquí Ir a verlo porque es un video súper mega ultra salseante De verdad, es una locura Y no olvidéis suscribiros al canal Pero ya, de ya, de ya ¿Y cuántos likes en este video, mi amor? 50.000 likes Bueno, tanta felicidad no es buena Así que, ¿ves? Vamos a decirle a la niña Que hay que echarla ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy un porcento insegura de que De que la... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Abrir, venga, afuera, y una y fuera ¿Qué hacéis aquí, maldita sea? ¡Fuera de mi habitación! 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 ¡Sí, es que hemos entrado porque estaba... ¡Venga, que sigue muy bien! ¡Que sigue para afuera! ¡Me cago en la leche! ¡No, perdón, perdón! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Calmate, no! ¡Fuera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tú te sigues! ¡Tíres! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, maldita leche! ¿Pero cómo dejas que te dé aquí? Que no sé cómo han entrado. Vale, ¿niña? Niña, espero que no hayan descubierto a niña. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¡No! ¿Dónde está la niña? ¡Hostias! No me lo voy a llegar a creer. ¡Hostia! ¿Te han visto? No. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Y por qué tenías mi móvil? He visto a Unai. ¿Y qué pasa? Estoy muy contenta. ¿Por qué estás muy contenta? He escuchado hablar a Unai. ¿Y qué más? Bueno, es que la verdad es que no te voy a mentir. Eres muy guapo. ¿Cómo que eres muy guapo? ¡No, por favor, niña! ¡Otra niña enamorada de Unai! ¡No! ¿Pero por qué no? Escúchame, escúchame, escúchame. La cosa es que no te podemos adoptar. Te tienes que ir a la calle, ¿vale? ¿Pero por qué no? ¿Me vas a dejar sola en la calle? ¿De verdad eres así? Lo siento muchísimo, pero es que de verdad que te tienes que ir. ¿Pero por qué eres así? ¿Me vas a dejar sola en la calle? Lo siento muchísimo. Sin comida. Lo siento muchísimo, pero es que te tienes que ir, porque estás causando aquí la revolución mundial de la casa, ¿vale? Lo siento muchísimo. Pero ese no es mi problema. Lo siento, pero te tienes que ir y punto. Por favor, Guille. Adóptame, por favor. Por favor. Es que es harta que te tiene que adoptar. Si fuera por mí, yo te adoptaba, pero es harta. Así que dale, dale un abrazo y díselo. Adóptame, por favor. Yo no le he metido, yo ya le he metido. Harta, harta, habla con harta. Yo creo que lo puedes convencer. Por favor, adóptame, por favor. Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila, que no está pasando absolutamente nada, ¿vale? No está pasando absolutamente nada. Lo que pasa es que no te puedo adoptar porque ya tengo una hija, así que no puedo tener dos. Hablando de tu ex hija, ¿por qué harías subido un vídeo en tu canal? Dijo uno que ya no quería ser más tu hija. ¿Cómo? ¿Cómo? Con mucho más detalle esto de que quiero dejar de aparecer en los vídeos de harta y dejar... ¿Qué? ¿Pero por qué hace este vídeo ahora? Ya no quiere aparecer en el canal y ya no quiere ser mi hija. Por la cara. La cara, no quiero grabar con él, salir en su canal. Es que no quiero que me iré con él, ¿verdad? ¿Lo que le ha picado? No sé, pero ya no quiere hacer nada. Imagínate yo por aquí que mi padre es el harta. ¡Wow! Iremos de compras juntos y a lo mejor le puedo quitar el novio a ti. Porque, bueno, llevaba tiempo ya con esta duda, con esta decisión. Porque es bastante grande, la verdad. Pero yo ya no quiero que harta sea mi padre. Porque... ¿Que ya no quiere que yo sea su padre? ¿En serio? ¡Ya, para ahí, dile todo! ¡Esto es una locura! Duele mucho porque llevamos tres años. Pero hay momentos que no me gustan de harta y cosas que no me gustan. A ver, ¿qué no le gusta de mí? Un momento muy guay y me di cuenta de que yo iba creciendo pero harta no crecí. O sea, no... ¡Que yo no iba creciendo! ¡Que dices que tú no! Harta se quedó como atrás y sigue poniéndome las mismas normas que tenía cuando tenía mil años. Pues claro, pues porque eres mi hija. ¡Porque eres mi niña! Nada, el que faltaba, el que faltaba. Además, también aparece malditamente Sergi en el vídeo. ¿Qué es el invitado? El caso es que nada, Ari está llorando diciendo que ya no quiere ser mi hija, pero bueno, pues nada. Si Ari ya no quiere ser mi hija, creo que tenemos una decisión bastante, bastante fácil que aceptar. Y es que Guille, vete contigo. Me cago en la maldita mente. ¡Ya! A ver, a ver, a ver, niña, buenas noticias para ti. Y es que oficialmente vas a ser mi nuevo hija. ¡Adiós! Os presento a mi nueva hija, no sé cómo se llama, pero os la presento. ¡Preséntate a todos! ¡Hola! Me llamo Valeria y soy la hija de Harta. ¡Hola! Vamos a tranquilizarnos. Yo quiero que ahora mismo todo el mundo va a flipar. Pero yo oficialmente soy tu hija. Como Ari ha dicho en su vídeo, me va a quitar los papeles de la custodia para que yo sea su padre. Y mañana tú y yo vamos a ir al juzgado para que seas mi hija. Bueno, yo en realidad, Harta, soy mejor que Ari. Visto mejor, soy más agradable, soy más maja. Tú eres la mejor Valeria y es que eres la maldita noche. ¡Dale un abrazo! A ver, poco a poco nos vamos a ir llevando tú y yo un poco mejor. Podemos ir hoy de compras al cine. Después también podemos ir al parque de atracciones. ¡Vamos! Que hoy se va a liar parda. Y voy a poder conectar a todo el mundo. ¡Efectivamente! Vamos a ver ahora mismo lo más tocho del mundo. Y es, vamos a ver las reacciones de absolutamente todos sobre que Valeria es mi nueva hija y que cancelamos a Ari. La primera persona que vas a conocer es justamente a una hija. Justamente. ¡Hola! Aquí solamente hay una regla. Firma el trato de que no vas a empezar a meterte entre Unai y Abril y que no vas a querer ser su novia. Firma el trato, firma el trato, firma el trato, firma el trato. Uy, 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 esta firma es un poco rarilla. Bueno, eso creo. Vale, pues escúchame, antes de presentarte a Unai, tú quédate aquí. Ahora nosotros volvemos, ¿vale? Vale. ¡Corre, corre, corre! Es que yo antes a Unai lo veía por la tele y es que me parecía súper guapo. Seguro que ahora le debo caer súper bien. Mira, 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 mira. ¿Es para mí? No, no es para ti. Lo siento, ¿eh? Jo, yo también quiero Merch. Sí, porque es el nuevo Merch. Másimos con Mirar que auténtica locura, tío. Te vamos a dejar absolutamente todo el Merch a Unai y después, de repente, vendrás tú, le abrazarás y te atacarás lo máximo bien posible, ¿vale? Vale. ¿Estás preparada, hija mía? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí tan solo? No sé, estás jugando con las piedras. ¿Cómo que jugando con las piedras? Sí, mira, esto se llama el truco de marivalista. Mira, mira. Bueno, Noi, básicamente tenemos dos sorpresas para ti. ¿Qué sorpresa? ¿Qué pasa? ¡Te hemos traído todo el Merch! Están guapos los diseños, ¿a qué? ¡Qué locura, eh? ¡Hala, este, mira! Es de ángel y diablo. ¡Mira! ¡Es harta la noche! ¡Mira, mira, mira! ¡Guapo, no! ¡Hala, qué guapo! Ahí con el map. ¡Maximo Squad, literalmente lo he espetado! Ya sabes que el Merch justamente salió ayer y la verdad es que ha tenido una acogida brutal. Es que menos de 24 horas se han vendido casi todas las sudaderas. Es que ha sido una locura, casi ya no quedan sudaderas. Hay dos diseños, Maximo Squad. El de Arta Demonio y el Ángel en rosa, en azul, en negro y en rojo. Y también el de Arta Araña y Max Araña en rojo, azul, negro y rosa. Entra a artamoda.com en la primera línea de descripción de Maximo Squad. Aprovechad y decídselo a vuestros padres porque es que literalmente si no la cogéis ahora posiblemente os quedéis sin regalo de Navidad. Así que avisad a vuestros padres ya. Artamoda, la primera línea de la descripción. Por eso, Unai, a ver, tenemos una sorpresa aún muchísimo más tocha que el Merch, ¿vale? ¿Más? Sí, efectivamente. Ven aquí un segundo, chico, cuidado, tranquila. Cuidado, ¿vale? Bueno, la cosa es que tenemos a una persona muy especial aquí, ¿vale? A niveles de muy especial. A ver, mira, a ver, mira, tócale el pelo. ¡Es Ari! No, es Ari, no es Ari. ¿Por qué? Porque Ari ya no es mi hija. ¿Quién es? Unai, te presento a Valeria. ¡Mi nueva hija! ¡Ay! ¿Y eso que es tu nueva hija? Eso no me lo has dicho, ¿eh? Bueno, pues nada, Valeria es mi nueva hija, así que no sé. Hola, Unai, ¿me das un abrazo? Sí. ¡Oh! Hay tantas risitas aquí que veo yo. ¡Uy, uy, uy! Bueno, a ver, presentaré tú también a ella, ¿no? Eh, bueno, me llamo Unai y... ¡Ay, que estoy nervioso! ¡Me da vergüenza! ¡Te da vergüenza hablar con ella! No. Bueno, pues yo soy la nueva hija de Arta. ¿Y cómo está así? Pues porque, básicamente, mis padres me abandonaron y, pues, he rogado a Arta para... Sí, sí, literalmente, es mi hija. Entonces, ¿es de la familia ella? ¡Sí, es de la familia, así que abrazo! ¡Abrazos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué contentito! ¡Ay, qué contentito! ¡Ay, qué contentito! Oye, Abril es tu novia, es que es un poquito antipática. ¿Te has dicho de Abril? Bueno, pues que no me cae del todo bien. ¡Hola! ¿Pero por qué la has conocido o algo? No, pero ahora iré a conocerla. ¿Y entonces por qué hablas mal de ella? ¿Por qué te cae mal? Porque es la mejor amiga de Ari. ¿Y qué pasa? ¿Que a Ari te cae mal? Pues claro. Tú yo creo que eres mejor. Eso espero. Pues claro que estoy mejor. ¿No me ves? Sí, sí, ya te veo, ya te veo. Hora, último abrazo, y te llame ahí para arriba. Uy, 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 chaval. Uy, 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 uy. Dios que locura, si están dando muchos abrazos. Vale, ¿ya te he caído bien,لاe? Me he caído súper bien. Esto te he visto muy tímida, ¿sabes? Bueno. Está nerviosita, yo creo. ¿Estás muy nerviosita, eh? Te gusta Online, te gusta Online. ¡No! ¿Qué va, que va? Bueno, da igual. Chicos, vamos para arriba Esperamos justamente por ahí y sorprendemos a Abril Vale, hija mía, mira Ahí está Abril jugando con el Max Que no me caíste, niño Te cae más Mucho Pues ahora te vas a tener que presentar ¿Estás preparada? Eso creo Aquí se va a liar parda Bueno, espera, vamos a regalarle todo el mes que tenemos aquí preparado para Abril Y así no se va a chivar a Ari Es que claro, si Abril se chiva a Ari es que la vamos a liar pardísima ¡Abril! ¡Acha! Contigo quería hablar yo Yo también quería hablar contigo Porque tengo dos pedazos de sorpresas Una que te va a gustar y la otra, a ver Es rara, es muy rara Así que ¿Por qué sorpresa quieres empezar? Por la buena Ahora mismo vas a literalmente a flipar Pero antes de todo ¡Nuevo el mes! ¡Nuevo el mes! ¡Nuevo el mes! ¡Nuevo el mes! ¡Toma, toma, toma! ¿Te gusta o no? Sí, ¿te gusta? ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Los has dado un gracias! ¡Toma! Ahí está el nuevo merch Esas son las reacciones de los niños, de todos los niños de España al recibir el merch Pero Arta, Ari ya no es tu hija, ¿por qué sacas ahora un diseño con él? Bueno pues Maximum Squad, este diseño de Arta Amonio y de Ari Ángel va a ser el último que saque con Ari Después de lo que ha dicho en su canal, pues la verdad es que no me ha molado mucho Por lo cual ya no vamos a sacar merch con ella Este es el último diseño que vamos a sacar con ella ¿En serio Arta? ¿Al 100% ya no soy padre e hija? ¡Al 200%! ¡Al 100%! ¡Ya está! ¡Se acabó todo! ¡Ya nunca vas a ver a Ari aquí! ¡No, no, no! Porque a la persona que vas a ver es... ¡A VALERIA! ¡Valeria, preséntate! No entiendo Pues no hay nada más que tener Valeria es mi nueva ¡Toma! Sí, sí No, no Arta, no, imposible Que no Me llamo Valeria Y soy la hija de Arta Eh, bueno, sí Yo me llamo Don Pepito Eh, no Que no, Arta, no Que no Que no puede estar aquí Que sí No, no tiene sentido además Acabas de dejar ya de ser de padre de hija Y ya estás con esta Sí, tía, no te pongas celosa ¡Bum! ¡En la cara! ¿Apudes tú también estás de parte de ella? Hombre, pues por supuesto estoy de parte de ella ¡Aaah! 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 No, 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 no No, no, no Lo siento, pero te tienes que ir No ofendas a mi hija Pues sí, Abrirca Te tienes que ir Oye, oye Que no, que no me voy a ir ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, sí, ahora en la cara! ¡Ahí está Valeria! ¡De carácter buena esa! ¡Muy bien! Así que era el máximo squad Valeria es mi nueva hija Y como dice siempre Arta ¡Viva al máximo! ¡Viva al máximo!